Mierda, 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 mierda Acabo de ver que soy subnormal, como no leo, soy subnormal Esto es un prototipo del tenis Elbow 4 Tú no tienes permiso para publicarlo, nada Sobre stream, vídeo, fotos, ni nada Excepto en managame.com forum Me cago en todo lo cagable, soy imbécil Recibió un comentario, ¿vale? Diciéndome que poco respeto tengo, que no sé qué, no sé cuánto Y me envió un link, ¿vale? Donde indicaba que yo no podía subir nada Le di ese link Y bueno, el comentario instantáneamente, a los pocos momentos, desapareció por arte de magia ¿Vale? Así que no le pude contestar O sea, le estuve contestando, pero en el momento que le estuve contestando De que me había leído todo el link y tal Cuando le di a contestar no me iba Así que recargué la página y el comentario había desaparecido O sea, que el usuario lo había borrado Porque yo obviamente no Y no creo que haya gente que lo hubiese eliminado En fin, el caso es que Estoy haciendo una cosa que está fatal Por lo tanto, lo que significa es que Por desgracia, la serie se va a quedar parada ¿Vale? Completamente La serie que teníamos aquí, bueno, ni lo voy a mostrar Todos los vídeos anteriores se van a quedar en oculto Porque, por supuesto, está prohibido esto Además, me pueden, o sea, me pueden Me pueden encapar el canal con todo el derecho Soy gilipollas y no he visto, o sea, no he leído, no he leído Simplemente he leído esto y ya está O sea, sobre septiembre, es que realmente ni lo, es que esto ni lo he leído Es que realmente ni lo he leído En fin Es que además podía haberle dado aquí Y no le he dado nunca porque Simplemente para mostraros de que esto es un prototipo Por eso nunca le di aquí Pero bueno, yo no me he dado cuenta Pero vosotros no habéis dicho nada, ¿eh? Así que vosotros también tenéis en parte un poquito de responsabilidad Porque me lo podríais haber dicho por los comentarios Oye, que el juego te está diciendo que Que no suban nada Por favor, respeta, ¿no? Pues eso Lo siento, gente Voy a dejar de subir este juego Los anteriores vídeos Pido perdón a Managame ¿Vale? Así tal cual Y... Y ya está Es que no puedo decirme nada Voy a hacer una captura aquí Y... Joder, qué putada, tío Me acabo de dar cuenta ahora Qué putada Qué putada Tenía ya unos cuantos vídeos grabados Pero bueno, no los subo Y bueno, los tengo hasta subidos Pero en fin Los eliminaré Muchísimas gracias por todo el apoyo Aún así haré algún vídeo que otro Obviamente sin mostrar nada Comentando mi experiencia en el juego Que eso, que yo sepa Sí lo puedo hacer Así que nada También decir que Puedo subir cosas en Managame.com forum Así que igual hago algo Pero os avisaría Si hago algo por ahí O puedo subir un vídeo O algo por ahí Y me lo permiten Ya lo avisaría ¿Vale? Así que nada Muchas gracias por verlo Si alguien se ha sentido ofendido Porque... Por lo que sea Porque sabía que esto no podía hacer Y tal Pues que se joda Porque vamos a ver Es tonto ¿Qué? Que me lo podía haber dicho ¿No? Como en la nota del comentario Que me puso un link En ese link No había nada Diciendo nada de eso Pero me podía haber puesto Eso ¿Qué? Joder Esto Que es culpa mía ¿Eh? Por no leerlo Que soy imbécil Pero bueno Que ya está Me callo Que no vamos a hacer aquí Un vídeo de 20 minutos Eso sí Gracias por todo el apoyo Tendremos otras cositas de tenis Que hay muchísimas cosas Le daré fuerte a otros juegos de tenis Que me gustaría comparar con este título Como el Full Ace Tenis Por ejemplo Y otros Cuantos Así que Ey Que esto Esto va mejor Descansamos de este juego Yo Seguiré jugando un poquito El modo carrera La verdad es que me está molando mucho Me está molando muchísimo Al principio no me había gustado nada Es más Tenía un vídeo de Una hora antes Que seguramente Eliminaré Jugando dobles Y tal Y se me acababa de crashear Por desgracia En el doble Pero bueno Son cosas que pasan Ya sabemos que esto Es una alfa En fin Muchas gracias por verlo Un saludo Y tendremos mucho más contenido de tenis No de este juego Bueno también Pero no visualmente Y en fin Si estáis suscritos Ya lo veréis Adiós